Bueno, vamos a comenzar ya, amigo televidente, comenzamos en el ámbito sanitario, la pandemia, no podemos olvidar que aún existe este problema en el mundo, y hablando de la fecha en la que las autoridades prevén podía verse pues una mejora o que finalice la misma, tenemos la respuesta. Una epidemióloga del Ministerio de Salud Pública ha indicado que no existe tal fecha para poder culminar la pandemia, además, aunque los casos están disminuyendo, siempre tendrán una pues medida de bioseguridad que tomar en consideración en todos estos países, sobre todo en Guatemala y en países de tercer mundo, en donde aún no se llega al 80% de la vacunación, que es el anhelado pues tema de inmunización de rebaño. La periodista Mariana Martínez ya me acompaña en este viernes y nos tiene los detalles. Adelante, Mariana, buenos días. Gracias compañeros, soy en Estudio por el Cambio y en efecto un artículo publicado por la OPS ha dado a conocer que no se sabe cuándo es el final de la pandemia. Según algunas personas piensan que con la nueva cepa del Omicron la pandemia pudiera culminar, por esa razón me encuentro con la epidemióloga Lorena Gobernant para que nos comente al respecto. Gracias, buenos días. En efecto, todas las investigaciones que hay actualmente a nivel mundial, científicos por supuesto de renombre, virólogos, epidemiólogos, han evidenciado que el curso de la pandemia todavía es muy incierto. No conocemos todavía cómo el virus va a seguirse desarrollando, mutando y por lo tanto sería muy imprudente decir que estamos en una en una fase final de 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 este de esta pandemia. Es muy probable que vayamos a a tener niveles bajos ya después de esta ola importante que tuvimos por Omicron, pero todavía no sabemos, estamos tratando de de trabajar en todo el mundo, en todos los países para mejorar nuestras capacidades de investigación, para mantener la investigación y prepararnos para un largo plazo, no solamente para combatir esta pandemia, sino también para futuras epidemias o pandemias que podamos tener en en el mundo. Podría indicarnos, doctora, tal y como usted ha mencionado, aún no se sabe, de verdad esto todavía está siendo estudiado científicamente, pero digamos si esto llegara a suceder, es definitivo seguir con las medidas de bioseguridad. Hasta el momento sí, es lo más efectivo que se ha identificado a nivel mundial, que podemos continuar con estas medidas esenciales de uso de mascarilla, uso adecuado de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, tener prudencia para nuestras actividades sociales, tener este todavía mantener un poquito del distanciamiento social, que esto ha sido totalmente demostrado que ha combatido, que ha ayudado a la prevención y al control de la pandemia en todos los países, así que todavía debemos de mantenernos con estas medidas, por lo menos en este año, no hay un avizoramiento de que esto pueda retirarse. Y esta ha sido parte de la información que nos ha proporcionado la epidemióloga Lorena Gobernan, respecto al panorama que se está viviendo con la pandemia, como ella mencionaba, no se sabe la fecha exacta del cual se va a culminar esta pandemia del COVID-19, sin embargo, es importante seguir con las medidas de bioseguridad, esto para evitar los contagios contra este virus. Esta es la información que se tiene de momento, regreso con ustedes. Gracias Mariana por aclarar la situación, no podemos bajar la guardia, no hay que subestimar que aún se permanece en una fase, podríamos de decirlo de emergencia en este año 2022, aunque se pueda llegar a una estabilización de la pandemia, cuando, cuando ocurra que la mayoría de la población ya cree defensas, se inmunice, ya sea por el contagio de la variante Omicron, que es la que hoy en día está haciendo que los casos crezcan de manera exponencial, o bien por la vacunación, que es la manera más adecuada de inmunizarse contra el SARS-CoV-2. De darse esto, podríamos estar hablando de que en un tiempo podríamos tener una endemia de COVID-19, esto quiere decir que se vuelve un problema con el cual podemos vivir, como lo es, por ejemplo, la gripe o un resfriado común, eso es lo que se espera, pero mientras eso ocurre, es importante que se sigan utilizando las mismas medidas de bioseguridad y respetando el distanciamiento físico entre persona y persona, mientras se logra, como le decía, la anhelada inmunización de rebaño, que requiere la OMS, o también lo ha mencionado la OPS, que es que al menos el 80% de toda una población pueda estar vacunada para que esto se convierta en un problema endémico en el mundo. Estaremos a la expectativa de darle más información y detalles, mientras tanto, por favor, siga cuidándose contra el COVID-19.